hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal bueno en esta ocasión les quiero compartir a ustedes me compré un reloj de apple y se los voy a mostrar el que me compré miren la cajita así es está bastante larga aquí viene la batería y el cargador este es el manual que viene aquí para que uno siga las instrucciones como se debe usar y qué cuidados tiene que tener todo esto está aquí el reloj que me compré fue este me gustó mucho este color pero como lo importante es que estas vendas se les pueden cambiar de diferente color así es que me gustó bastante este este es el rose gold es muy bonito me encantó mucho lo importante es que a ustedes les guste porque esta parte de aquí cambian los colores está otro que es como amarillito el de plata negro de un solo es que a mí me encantó este por abajo así es y déjenme mostrarles cómo se ve en la mano este es de 42 esta es de 38 esta es la pantalla que es más grande ya necesita cargar pero miren así es este para cambiarle la pantalla nomás apretan fuertemente y iban cambiándole la pantallita que ustedes quieran a mí me gusta mucho este aquí le está indicando la hora que es está también el que es de mickey así es que me encanta mucho ahora si lo apretan de helado que sería de aquí tiene todita estas opciones aquí realmente no lo he puesto mucho en uso porque apenas lo compré ahora apenas lo recibí ahora si es que realmente tendría que ver qué es para cada cosa pero también éste tiene por si ustedes les gusta correr aquí les está midiendo el pulso el corazón los latidos de su corazón también este tiene varias cosas muy interesante esto es si quieren poner alguna alarma aquí tiene para llamadas mensaje y todo eso esto es para música está muy bonito muchacha este si ustedes tienen la oportunidad de comprárselos la verdad que sí se los recomiendo yo lo quería comprar desde el año pasado pero como como era la primera versión entonces dije bueno mejor me voy a esperar hasta que lo pongan es la segunda versión así es que este es el nuevo este es el que salió para este año y la verdad que estoy muy contenta porque este me encantó me encanta como como se ve y y sobre todo las cosas que puede hacer ahora si ustedes quieren llamar por teléfono de este a reloj pueden hacerlo a llamarle a su esposo también aquí está para que puedan mandar mensajes llamadas y tiene muchas aplicaciones y muchas opciones también como les digo si lo apretan a fuertemente la pantalla se les cambia también aquí pero si se ve muchacha estos colores de aquí cambian también hay muchos de estos que son diferentes pero como me dijo mi esposo escoge el que a ti te va a gustar como quiera este le puedes comprar una de estas adicionales más o menos andan costando como 50 dólares entonces me gustó esta y dije bueno le voy a comprar una adicional así es que le pienso comprar una más y y este vamos a ir a la tienda best buy y después le voy a compartir a ustedes a la otra que me voy a comprar de estas para que vean ustedes hay muchos este en la tienda hay muchos colores miren cuando uno no está viendo nada entonces se apaga la pantallita pero una vez que uno lo pone como que quiere ver la hora entonces se prenden en la esquina tiene el día y el día y también este que a la fecha que estamos que 29 así es que muchacha la verdad que si me ha encantado muchísimo y miren esta es la batería se carga por la parte de abajo nada más se conecta por la parte de abajo si pueden ir a la tienda best buy ahí tienen muchos este ejemplo de estos reloj hay el de 38 como les digo está hay muchos colores también de esta parte de aquí si a ustedes les gusta de diferente color a mí me encanta mucho este el que es de rose gold este me encantó bastante así es que bueno en esta ocasión nada más les estoy compartiendo el relojito que me compré espero les guste si les gustó denle la manita gracias a todos por visitar me despido pues ya saben que soy a de la muchacha cuídense adiós buenas noches a todos bye y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.